Pareció un mico en el árbol Bueno mi amigo nos fuimos de rodadita para San Gil Con unos compañeros Estamos saliendo de la bomba Hey que tal amigos como vamos El día de hoy la aventura es en el Páramos Santander Un pueblito cerquita de San Gil a tan solo 20 minutos El cual vamos para la segunda bendición motera Acá hemos llegado a la motoposada de nuestro amigo Miguel Un biker de acá de San Gil Bueno y un agradecimiento muy especial para la señora Edith Y el señor Miguel que nos recibió el día de hoy en su motoposada acá en San Gil Recibió a varios integrantes del club Garbiker de Ucranamanga Y a otros clubes de la ciudad y de otras ciudades Bueno aquí vamos a dormir Aquí va a dormir Doña Disney Aquí el Joan pero no se ve ¿Tú es? A mí me voy a ir a ver Y este brazo Y aquí los otros compañeros Ay Dios mío Llevan las 4 de la mañana y no se quiere engallar el pico ¡Oh! ¡Suscríbete así que la comente! Mira 12 y media Y aquí ya vamos para El Páramo Para la segunda bendición motera Tan solo 20 minutos por esta carretera de San Gil Derecho Digamos una vía muy transitada por ciclistas Aquí más adelante a mano izquierda nos encontramos con un pueblito llamado El Valle de San Noce Y más adelante a mano derecha llegamos al Páramo Bueno amigos ya después de 15 a 20 minutos después de San Gil que hemos llegado Esta es la entrada al pueblito El Páramo Entonces vamos a conocer El Páramo El Páramo Bien y aquí vamos llegando los compañeros de Gas Biking Bucaramanga Seguimos, seguimos llegando Les comento que aquí este pueblito es un lugar muy turístico de San Gil Tenemos variedad de sitios para conocer Mi nombre es Sebastián Mayorga Yo los invito para que ustedes vengan a experimentar estas aventuras que ofrecemos acá en El Páramo Como cuáles, como estas que tenemos acá Un parque familiar que consiste en unas 39 actividades Primero se empieza con una tiroreza, esto es por una serie de parques Después tenemos una tiroreza de 600 metros que se entra volando de montaña a montaña En la parte de atrás tenemos otra serie de actividades Es aproximadamente duran entre 3 a 4 horas Haciendo todas, incluido también la cueva Bueno amigos y seguimos subiendo Son los bomberos de acá del Páramo Seguimos derecho, vamos para el parque donde se encuentran todos los integrantes de los clubes de Caramanga Diferentes clubes de varias ciudades y vamos para allá Muchas gracias Que nos acompañen Leaderos, estamos en El Saludo de ahorita Seguimos en El Saludo de ahorita Después de nosotros nos acompañamos al ser candidato de los clubes de los clubes de Parque Los clubes de Parque Estén llegados a donar a los chicos de 12 años y su colega Les gustamos y sus clubes, nos demandan muchísimas gracias También pueden ver una serie de parque, a los que son lo que van aquí a Parque Nos dejamos el rato de gente que se encuentra con risa Que puede ser que esta entrando Nos encontramos que nos encontremos nuevamente Y para darle paso a la 6 de misa Showshot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!